Para los latinos, es muy importante en ese momento, usar sus voces. ¿Sigo? Rosario de personajes latinoamericanos que se han encargado de manejar nuestros países a lo largo de nuestra historia y que por el desfalco que causaron y siguen causando, hacen posible la vergüenza de nuestros paisanos de pedir papeles donde a veces no se los quieren dar. Yo te inventé un chantaje, que yo soy el responsable, también me duele. Es que esta noche volveré a tocarte. Te amo Dios, tú eres el que me bendice, contigo todo sin ti nada, mi Dios. Claro que, aunque te entiendo, todos están queriendo. Cuando la humildad es más grande que el éxito, que el corazón, es más grande que la humildad, vamos por buen camino. ¡Despacito! 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 Gracias.